Ni tú, Simón, ni todas esas gentes, ni romanos, ni judíos, ni Judas, ni los doce, ni escribas, fariseos, ni Jerusalén condenada. Comprendeis mi gloria, comprendeis mi poder, comprendeis mi destino, no lo comprendereis. Si supieras lo que yo sé, pobre Jerusalén, verías la verdad, pero ya sé que no la quieres ver. Morirás mientras tú vivas, pobre Jerusalén. Para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. Escuchemos sus últimas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es que no temes a Dios, tú que sufres condena. Nosotros sufrimos con justicia, porque lo hemos merecido por nuestras fechorías. En cambio, este no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No lo comprenderéis Si supieras lo que yo sé Pobre Jerusalén Verías la verdad Pero ya sé que no la quieres ver